¿Las patatas te gustan? Sí, las patatas, sí. Ten cuidado porque estás dándole con el collar al micrófono. Ay, perdón. ¿Qué tipo de piedra es esa? Es turmalina y... ¿Cómo se llama esta? ¿Te has inventado los nombres? No, para nada. Turmalina. Turmalina negra y... Y esto es un cuarzo... Y jibiri jibiri. Es turmalina negra y una capuchata nórdica. Perdón, perdón. ¿Y la otra decías? No, es que... Matista. Ah, sí, pues sí que existe. Mira, mira, efectivamente me has callado, ¿eh? Esta es la... Ponlo, ponlo, la piedra de la turmalina, ¿eh? No, pero es turmalina negra. Esa pusieron una turmalina. Bueno, pero existe la turmalina. Retiro todo lo que he dicho y te pido disculpas. Y a continuación te voy a tocar herirnos la alegría para tambor. ¿Se podrá tocar? A ver, yo soy... Tú tocas muchos instrumentos, ¿no? Toco instrumentos. Digo, soy más pianista, pero sí toco otras cosas. Es que he visto antes aquí que ponía, toca todos los instrumentos. No, no, no. ¿Dónde los sacaste? ¿De aquí, de tu biografía? ¿Pero dónde estaba esa biografía? Pues la hacen duendes. ¿En internet hay muchas cosas? Toca todos los instrumentos, entre paréntesis, alrededor de 20. No, está loco. ¿Es falso? Sí, es falso, es falso. Pero tambor, digo, tú lo puedes tocar. Tócalo tú primero. Pero cualquiera puede tocar un tambor. Toca tú algo al tambor. ¿Qué toco? Algo que... Algo. Toca... No sé, alguna obra que te guste a ti para tambor. No, no tengo ninguna obra para tambor. No, no tengo ninguna obra para tambor. No, no tengo ninguna obra para tambor. Ojo, eh. ¿Eso? Vamos bastante bien, ¿eh? Sí. Ahora tú. Has jugado con... Has jugado con los alrededores de la piel, es bonito, ¿eh? Aquí podrías ganar un Guastalen aquí en España haciendo eso. Sí. ¿Joder, a qué? Aquí el año pasado... Los talent ganó un chaval. ¿Sabes qué? ¿Sabes los concursos estos de los talent shows estos? Ah, sí. El año pasado aquí... Se me había olvidado el niño del tambor. Madre mía. De toda la gente que se presentó, que hacían un montón de cosas, ganó de toda España un chaval. A ver, que el niño a tope con él, ¿eh? Un niño pequeño que tocaba el tambor. Y entonces la gente... Claro, porque luego había igual una chica que bailaba increíble o alguien que hacía magia. Era como más espectacular, pero la gente valoró que el niño solo le gusta en la vida el tambor. Y entonces yo creo que le dieron el premio por decir... Es que con lo que le gusta el tambor al niño, no le vamos a quitar el premio. Mira, mira, mira. Fua, mira, mira cómo toca el tambor el niño. Madre mía. Claro, es que le hace mucha ilusión. Pero, ¿sabes hacer redobles? De estos de... A mí es que no me salen muy bien. Como de Semana Santa. A ver... ¿En México celebráis Semana Santa? Sí. Y se toca todo. ¡Pum, pala, pum! No, pero no me sale. ¿Esa onda? Por ahí. Pero, ¿qué? Tócate algo que suene así como alabar a Dios. Esa onda, el camino... Esa, esa onda. El camino que... ¿Esa onda? ¿Quieres algo? ¿Por qué tienes tantas cosas? Ya que yo qué sé, no sé. Si te quisieses llevar algo, te lo puedo dar, ¿eh? Bueno. ¿Quieres...? Es que no, pero es que eso... Ahí tenemos un expedidor miguero pequeño. Un vino. ¿Quieres un vino? No, no, no. Estoy bien. ¿Un portátil? Está bien. Tu decoración está buena. Me gusta la onda... La onda misteriosa, papel de baño... ¿Conoces a Leiva, el cantante? ¿Le conoces? Sí, le conoces. ¿Habéis colaborado juntos? No. Pero es... A ver, se le... Además, él va mucho a México, además, Leiva. Sí, no, o sea, sé quién es. No lo conozco personalmente. ¿Conoces a...? Es que nos trajo el otro día vino de invitado y nos trajo una foto de su padre desnudo, si quieres... Ah, pues si hubiera traído algo, no me dijeron. ¿Has traído algún regalo tú? No, pues no sabía que iba a traer el regalo, no me avisaron. No, me mandaron el memo. ¿Qué llevas encima? ¿Puedes darme algo? ¿Llevas dinero? ¿Dinero en metálico? Sí, tengo... Ojalá lleves dinero. ¿Tengo unos pasadores? En una entrevista hay un atraco, ¿eh? Tengo un globo y unos pasadores. ¿Pero por qué llevas un globo en el bolsillo? Porque caliento la voz con un globo. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Se puede hacer? ¿Se puede ver aquí? Sí, veo... Sí, pues sí. ¿Antes de los conciertos? Antes de los conciertos, sí. Joder, a ver. ¿Es algo bonito? No, es inflar un globo. ¿Eh? Ya... Pero que no sé si lo aprovechas para mientras simples el globo cantas algo. O sea, no, lo que pasa es que el chiste es que como que usa el diafragma, usas el diafragma para cantar, entonces el chiste del globo es que inflas el globo con el diafragma. A ver. No, pues es que no se va a notar. ¿Puedes? Pero puedes hiperventilar con eso, ¿eh? Te puede dar un tabardillo, ¿eh? Es que no, porque si usas la... Digamos como... Perdón, yo me la vas a pegar en el micro, pero si usas la parte de arriba sí te mareas, pero... Pero ¿y cómo cantas? Es que cuando vienen cantantes y tal, siempre dicen esto de cantar con el diafragma, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo...? Es que... ¿No te sale de aquí la voz? ¿Te sale de aquí? No, te tiene que salir de acá. Si no, claro, si no te da afonía. Te lastimas, sí. ¿Cómo se hace? ¿Me puedes enseñar a cantar en 10 segundos? No. Está difícil, la verdad, este... En 10 segundos. Sí. Trata de apoyar. Piensa que tienes un flotador, todo esto de aquí es como un flotador. Todo el diafragma no es solamente usar la panza, sino que es como usar todo esto. Vale. Y eso como que... Nada, pensar en cuando respiras, no respirar acá arriba, sino respirar acá abajo. Vale. ¿Entiendes? ¿Ves estar respirando arriba? Es verdad. Pero ¿y cómo saco luego eso en forma de canción? Pues que cuando respiras acá abajo, aquí sale una... Trata de usar esa parte y... ¿Ya me ha salido? A ver. A ver, canta. Compeando el sol. ¡Oh, oh, eh! Esperación. Es tan fácil llegar al sol que a tu corazón. Vaya temazo. Maná, es que les admiro mucho a Maná, ¿eh? Son compatriotas. ¿Les conoces? No, personalmente. ¿Te gusta un poco? No, no exactamente. Vale. Pero... Así hay una cosa que he tenido que pelear mucho con ellos sin conocerlos, que es que ellos cantan muchas canciones. Cantan algunas de José Alfredo Jiménez y de Juan Gabriel, que son compositores mexicanos muy amados y... Bueno, en México los amamos. Entonces, piensa... Mucha gente piensa que ellos hicieron, por ejemplo, la de... ¿Cuál? Probablemente ya... De mi tía has olvidado. Preciosa. Y mientras tanto yo... ¿La conocen, no? Sí, sí, chulísima. Te seguirás esperando. Esa, bueno, no es... ¿No es suya? Es de Juan Gabriel. Shit. ¿Y qué hago yo ahora con este tatuaje que llevo aquí? ¿Lo pongo? Sí, pon lo que... Vale, pues poner lo mismo amor, mirá. Sé, aunque me digas que todo va a estar bien Aunque quiera creerte y no dudar Aunque me quieras tranquilizar Tu cuerpo está diciendo que no No, 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 no ¿Acaso no quieres lo mismo que yo? No, 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 no ¿Acaso esto no es el mismo amor? ¡No, no, 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 no! A ver, ¿bajo? Puro bajo. Remix. No, 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 guitarra no. Yo te sujeto a esto y te pongo el micro a su vez. Ok. Y ahora entras conmigo. La guitarra, ¿no? Estás aquí, pero no sé si estoy feliz. Me dices cosas que no siento sean verdad. Algo no está y no lo puedo definir. Tu eloquencia confunde cada vez más. Sé, aunque me digas que todo va a estar bien. Aunque quiera creerte y no dudar. Aunque me quieras tranquilizar. Tu cuerpo está diciendo que... ¡Ay, perdón! No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay! Perdón. Se pegué en el dedo. No, no hay. Te rompí el dedo. A ver. Pero... Creo que lo he detenido. Te rompí el dedo, me parece. Hay dos partes de esto. Hay dos partes de esto A nivel artístico Increíble Ha sido exquisito Ha sido precioso Ha sido muy bonito Porque me has metido Una opción en la mano Julieta Te estoy sujetando El tambor El micro Y ¡pah! A la mano Por favor Me emocioné ¡Gracias por ver el video!